Nosotros hacemos chocolates artesanales, bueno, una opción diferente, un regalo distinto. Es la originalidad de las frases. Por eso, es una opción diferente para regalar. Mira, tortas por porciones o enteras, cuadrados, budines, cookies, todas las cosas que preparamos. ¿Qué le recomiendas a la gente que es imperdible eso que decís, me sale exquisito, tenés el de manzana y el de peras con almendras, es lo más rico? ¿Cuántos pisos tiene? Ocho, ocho, es la más grande que hay. Ocho pisos de chocolate, el más rico chocolate para bañar con lo que quieran. Frutas, galletas, lo que más les guste. Estamos ofreciendo en este momento 21 variedades de chocolate que van desde todos los sabores. Blancos, con leche, semi amargo y amargo, con algunas cosas pintorescas del amargo, por ejemplo, amargo con pimienta. Yo traigo todo lo que es caramelo artesanal, caramelo duro, tenemos más de 17 sabores, es una novedad lo que estamos haciendo. Tenemos de maracuyá, de limón, frambuesa, melón, café, leche. Y después tenemos lo que es paleterios y ya con molde de la Peppa Pig, del sapo Pepe, paletas grandes, la de Kiko, todo. Y en esta fiesta de la dulcera, lo salado también tiene su lugar para aquellos que quieran amenizar un poquito con tanto dulce y poder probar una opción diferente. Somos de acá de Merlo, con de enero nuestra marca, somos cerveza artesanal. Este año somos varios por suerte y bueno, trajimos seis variedades. Nuestro es todo fiambre alemán, la particularidad es que es fiambre que es lomo ahumado, jamón ahumado, cracovia, pental, lomos, jamones. Quienes hacemos pasta de aceitunas saborizadas, empezamos con cuatro hace ya 12 años, ahora ya tenemos siete de cada sabor, tanto en verdes como en negras. Tenemos ajos y ajíes agridulces y este año hicimos unos escabeches de higos, que fue la sensación de Santa Fe Capital, que estamos ofreciendo todo lo que es embutido artesanal y nuestra especialidad, los productos ahumados. ¿Cuántos años tiene en el rubro? En el rubro es nueve años y seis que empezamos a hacer ferias, que andamos por todo el país. Esta es nuestra tercera vez acá en la fiesta de la dulzura en Merlo.